Turquía y Europa intentan reducir tensiones. En su primera visita a Ankara, tras el fallido intento de golpe de Estado de julio, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, dejó claro a los dirigentes turcos el respaldo de Europa. Para la Unión Europea, una cosa es y será siempre clara, no hay lugar en nuestro mundo, y menos aún en nuestra región, en territorio europeo, para golpes militares de ningún tipo. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan había criticado lo que percibió como falta de respaldo de Occidente tras el golpe. Los elementos claves en los que acordamos trabajar son hablar más entre nosotros y un poco menos sobre el otro, mostrando respeto total y recíproco. Las autoridades europeas aseguraron además que pronto se abrirán nuevos capítulos en las discusiones para la adhesión de Turquía al bloque. Gracias por ver el video. ¡Golimbau! Las autoridades europeas aseguraron las波adas de Junio framericana para la afganции de Uruguay al bloquee del palaufen. Número suelar. Panelidades europeas aseguraron como falta de ataque de Greco, Loし ito es muy importante que la región son las autoridades europeas aseguraba de la almighty. Gracias.